El secretario de Planeación Municipal, Richard Triana, ante las inquietudes planteadas por Enlace Noticias de si el Gobierno de Barranca Bermeja se acogería a la prórroga establecida por el Gobierno Nacional para su trámite, manifestó que el alcalde, Alfonso Eljas Manrique, mantiene los tiempos iniciales de ley para la presentación de esta iniciativa. El día 21 de mayo salió el decreto 683 que permite de alguna manera que los entes territoriales, tanto a nivel de departamentos como de municipios, puedan tener la oportunidad de aplazar o postergar la presentación y aprobación de sus planes de desarrollo. En este caso, para el caso del Distrito de Barranca Bermeja, es importante precisar que es un decreto que se está analizando de la mano con el equipo de gobierno y el señor alcalde. Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento oficial de parte del señor alcalde respecto a si nos acogemos o no como distrito al decreto, dado que el decreto también permite que los entes territoriales tomen la decisión de si se acogen o no, entendiendo que, de acuerdo a los avances que tengan en su respectivo proceso de elaboración y aprobación, pueden tener la oportunidad de continuar con el proceso de acuerdo a lo que la norma determina. En esa medida, hasta tanto no haya un pronunciamiento oficial de parte del señor alcalde, es importante, digamos, aclarar a la ciudadanía en general que seguimos con los tiempos de acuerdo a lo que la Ley 152 de 1994 determina. De acuerdo con el funcionario, la Administración Distrital lleva adelantando de manera importante la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023. ¡Gracias!